Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos al gran escándalo vivido en Supervivientes con dos temas Por un lado, la discusión de Arancha del Sol y Carmen Borrego Dice Carmen que Arancha va de gente de alta sociedad Que lo diga ella que siempre ha ido de pija con la cosa del apellido Campos y demás Me llama mucho la atención Y que dice que la esclava por la espalda, Arancha lo que dice, que no Que ya ve las cosas venir y que la deje en paz O sea, yo esta discusión me parece de pijas Y luego por otro lado, digamos que Ángel Cristo la ha vuelto a liar en el plató Con Sandra Barrera de testigo Porque Sandra de buenas maneras le decía que necesitaba para mejorar la convivencia en el concurso Y él decía que nada, porque él era muy franco Y que veía que no podría convivir con esta gente Y que tenía sueño, que tenía ganas de dormir Y que a ver si el programa acababa pronto Y Sandra le dio un toque en plan A ver, tú estás en un concurso E irás a la cama cuando te diga el programa Y tener un poco de respeto a la gente que está aquí Ángel Cristo sigue con una soberbia impresionante Que parece que no sepa donde está No sé lo que vosotros pensáis Pero yo creo que Carmen Borrego y Ángel Cristo Solo están haciendo ruido, noticias Y creando contenido Que supongo que es para lo que les han contratado Pero todo muy falso Cada vez todo se nota más manipulado por la productora Comentad, opinad, suscribiros Besos enormes y chao chao Nos vemos